15 preguntas que debes hacerte antes de rentar tu primera casa de inversión. Son muchas preguntas, así que voy a hacer lo más rápido posible e ir al grano. ¿Cuáles son estas 15 preguntas? ¿Cómo hacer un contrato de renta? ¿Dónde puede encontrar un inquilino? ¿Cómo saber qué preguntas hacerle a los inquilinos y cómo elegir un buen inquilino? ¿Cómo evitar que los inquilinos me destruyan la casa? ¿Cuáles son los biles que tiene que pagar el dueño y cuáles son los biles que tiene que pagar el inquilino? ¿Cómo evitar que los inquilinos te molesten por cualquier cosa? ¿Cómo saber si estoy haciendo bien los números para el cálculo de la renta, lo que se llama el ROI o el cap rate? ¿Cómo evitar una demanda de un inquilino? ¿Cuál es la diferencia entre un depósito y un fee? ¿Qué hacer si los inquilinos no te pagan? ¿Cómo hacer un eviction? ¿Qué pasa si se me rompe el aire acondicionado, un barjire o esas cosas que son bien caras en una propiedad? ¿Cuánto tendría que pagar o cuánto cobra un property manager? ¿Pudiera rentar mi casa en un Airbnb? Aquí me puede quedar una que otra pregunta, pero estoy seguro que si usted está pensando en rentar tu casa, por lo menos vas a tener unas cuantas de estas preguntas. Ahora, yo voy a hacer lo más ligero posible. Si usted considera que le gustaría que profundizara en una de estas preguntas, pues déjenmelo en los comentarios porque yo las leo y las contesto al final de este video. Así que llega hasta el final porque por eso deje las mejores preguntas para el final. Y si llegaste hasta aquí y no me ha dado un like y te has suscrito al canal, pues hágalo porque esto me ayuda al canal y hace que yo me inspire a seguir haciendo estos videos para ayudarle a usted a que pueda ahorrarse más dinero y a tener un mejor futuro aquí en los Estados Unidos. Primera pregunta. ¿Cómo hacer un contrato de renta? Vamos a decir que esto está en su Facebook y entonces usted busca mi Facebook que dice Realto Las Vegas. O quizás estamos pensando en cambiarle el nombre de Juan Carlos Carrera Realto, que es donde estamos en YouTube, en Instagram, en TikTok, en Google y entonces donde único que tenemos Realto Las Vegas acá. Díganme usted si usted cree que deberíamos poner Juan Carlos Carrera Realto también a la página de Facebook. Pero bueno, usted va en este momento que está haciendo este video, Realto Las Vegas. Viene acá y busca mensaje. Ahí escribe la palabra contrato de renta. Da Enter y ahí le debe salir. Ahí le va a salir esta información. Hola, mi nombre es Juan Carlos Carrera Realto Ingeniero. Gracias por dejar su mensaje. ¿Entendido? Bueno, aquí haga clic y te va a salir el documento acá. Ahí tengo dos. Dos documentos que tiene que saber. Uno es el contrato de renta y otro es la explicación del contrato de renta. Ese está en español. También puede poner eso y también le va a salir la explicación. Y para eso usted viene acá a mi canal. Busca aquí en la parte de videos. Le da un poquito para abajo. Y tengo estos tres videos. Tengo este primero que dice, todo lo que debo saber antes de firmar un contrato de renta. O el título dice, no firmes un contrato de renta de una casa sin antes verte el video. Esta es la parte 1, la parte 2 y la parte 3. ¿Cómo entender lo que tiene un contrato de renta hecho por un realtor? Parte 3. Bueno, eso te va a decir detalladamente cómo entender un contrato de renta profesional hecho por un realtor. En este caso, este es el que pone la asociación de real estate en Nevada. Pero me imagino que esto puede aplicar para la mayoría de las cosas en la mayoría de los estados. No obstante, si usted vive en otro estado, verifique, clarifique con un realtor. Pero, como te digo, a la hora de hacer una renta, esto te va a ayudar muchísimo. Número 2. ¿Dónde puede encontrar los inquilinos? Esto que usted ve aquí es el MLS. Aquí es donde nosotros los realtos tenemos acceso a poner las rentas de las personas. Pero, por lo general, eso se dedica a lo que es un property money. Y de eso vamos a estar hablando casi al final del video. Cuánto cobra y qué es lo que hace. Yo puse mis rentas personales acá en este sistema. Y sí, tuve que uno que otra vista que fueron a ver la casa. Pero, ¿sabes dónde se rentó la casa? ¿Sabes dónde me fueron más de 10 personas a ver la casa? Y tuve más de 20 inquiries en la casa. Déjame te enseño. Créelo o no, la mejor forma de poner tu casa a la renta es a un Facebook Marketplace. Tú vienes a Marketplace, dice crear un nuevo listing. Y dice, hold for sale or rent. Aquí vas a seguir todas las instrucciones que te piden. Y, cataplum, resolviste tu problema. ¿Y cuánto te costó? Cero. Mi consejo es que asegúrese de poner todos los datos posibles. Todas las cosas que usted tiene miedo de decir. Esa es la que primero tiene que poner. Vamos a decir, la casa tiene un estudio. Y está rentada por un inquilino. El garaje está convertido en un estudio. Eso lo tiene que poner. Porque, si no, vas a estar recibiendo muchísimas llamadas. Lo que va a hacer es perder tu tiempo. Por ejemplo, la casa tiene un estudio. Y la persona que tiene la casa es la que va a pagar los miles del estudio. Eso es bueno decirlo enfrente. Porque, como dice el dicho, a guerra avisada no mata a soldado. Como digo, el tiempo es oro. Y búsquese un inquilino que tenga dinero, esté necesitado. Y tú puedas resolver un problema. Y él te puede resolver el tuyo. La siguiente pregunta es, ¿cómo saber qué preguntas tengo que hacerle cuando ya tenga ese inquilino de frente? Para saber que estoy eligiendo el mejor inquilino. Para eso, te hice este video acá que dice, ¿cómo encontrar el mejor inquilino? Preguntas que se deben hacer para rentar una casa y filtrar el mejor inquilino. 19 preguntas que le debes hacer a esa persona. Y si vas a mi Facebook, a mi Instagram y pones la palabra preguntas de renta, así como lo estás viendo ahí en la pantalla. Entonces, te va a salir esto que estás viendo acá. O sea, vas a mi Facebook, haces la misma operación que te expliqué antes y pones preguntas de renta. Bueno, y cuando pongas esa información ahí, te va a salir este documento donde todas las cosas que yo pido, mis asistentes piden por mí a la hora de que alguien pida estos requisitos, ¿no? Y entonces, bueno, aquí si le da pausa, puede pasar este video. Este fue un ejemplo de dos de mis propiedades. Si se da cuenta, 3.500 y 3.400, las dos están rentadas por contratos de un año. Y bueno, estas fueron todas las características. Yo puse todas las cosas que yo quería cobrar ahí enfrente. Y bueno, ahí su teléfono y demás. Una de las preguntas que usted debe asegurarse de hacer, y uno de los requisitos que yo considero mucho, es el ingreso. Lo más importante es que haya una, al menos una persona en la casa que tenga un buen ingreso. Debe ser al mínimo el doble de lo que estás pagando en renta. Si para llegar a pagar eso necesitamos dos o tres personas, quizás a veces se pone un poquito más difícil de que te vayan a poder pagar. Es bueno que, por supuesto, más de una persona viva en la casa que pueda pagar también la renta, pero al menos una persona debería tener el doble como mínimo de lo que te va a pagar. Cuando eso sucede, mi gente, el riesgo es menor. La gente que sabe hacer dinero sabe respetar también el dinero. Bueno, si tiene mal el crédito, a preguntar por qué tiene mal el crédito. Y bueno, si usted se siente un poco inseguro, pues entonces hay formas y maneras de cómo correrle el crédito a esa persona. Online, y quizás te cueste menos de 30 dólares. Y eso responde a la pregunta número cuatro, es cómo evitar que los inquilinos me destruyan la casa. Pero a eso le voy a agregar que usted va a recoger un depósito, que va a evitar a que esas personas piensen un poquito más antes de destruir, porque vas a poder quedarte con ese depósito. ¿Cómo saber por cuánto voy a rentar la casa? Ahí quizás vas a necesitar un poco de, quizás, un real estate. O quizás lo que vas a hacer es que vas a buscar esas plataformas como Silo, vas a buscar casas de renta alrededor de la suya, y ahí vas a poder tener una idea. Por supuesto, no es lo mismo una casa de dos cuartos, de tres cuartos, una casa de 1.500 pies cuadrados con una casa de 3.000 pies cuadrados. Ahí tienes que poner un poco de criterio también personal. Yo cuando puse mi casa en 3.500, la persona decía, pero Juan Carlos, tú estás loco, muchas personas criticaron, pero también tuve muchas que no seleccioné, porque hay mucha demanda también. Las casas que he rentado en esos precios son casas buenas, con piscinas, en buenas áreas, y por supuesto que las personas que ya saben hacer dinero, saben cuánto costaría una renta. Así que no tengas miedo a las personas que te van a criticar, porque de que te van a criticar, hay muchas que te van a criticar. Pregunta número 6. ¿Cuáles son los biles que tienen que pagar los inclinos? ¿Cuáles son los biles que tiene que pagar el dueño de la casa? Esto es siempre negociable, pero por lo general el dueño muchas veces elige pagar algo, como el sewer, que son aguas bañanas, y la basura. Y todo lo que es electricidad, gas, agua, internet, cable, todas esas cosas lo pagan los inquilinos. ¿Cómo evitar que los inquilinos te estén molestando por cualquier cosa? Por ejemplo, en ese contrato que yo les expliqué, que vayan a YouTube, que se lo tengo todo explicado, hay una sección que habla sobre cuándo te puede molestar, es decir, una cantidad. Yo, por ejemplo, en mi contrato pongo de 150 dólares. Si el problema que tienen es menos de 150 dólares, lo resuelven ustedes y lo pagan los inquilinos. Cosa que evita a que por cualquier movería te estén llamando. La verdad que uno hace los negocios para hacer dinero y prosperar, no para que te vengan a estar molestando por cualquier cosa. Y eso es una de las conversaciones que yo siempre tengo a la hora de elegir un inquilino y se lo pongo alante de rentarle. Y si hay problema con eso, pues entonces quizás ese no sea el mejor inquilino para ti. ¿Cómo saber que estoy haciendo bien los números a la hora de comprar una casa para rentarla? O ¿Cómo se calcula el ROI? Para eso tengo este video que te explica en detalle de cómo hacerlo. No voy a hacer el largo de este video, con ese te va a dar una idea de cómo calcular. ¿Cómo evitar una demanda de un inquilino? Para eso, en esos tres videos, creo que hago ilusión a algunas de estas formas que yo hago. Pero básicamente yo tengo tres formas. Una es un Pool Waiver, otra es un Liability Waiver. Que el Pool Waiver es si se pasa cualquier cosa en la piscina, viene un amigo, hiciste un party, se cayó, se bajó a alguien en la piscina. El inquilino firma como que es responsable y que no puede demandar por esa cuestión. Aunque a veces es un poco obvio, es bueno que se sepa del principio que esté firmado. Lo otro, el Liability Waiver, es normalmente en el contrato también tiene que firmar que el inquilino tiene que pagar una aseguranza de renta. Es decir, si hay un incendio, les roban en la casa, cualquier cosa que pase, ellos tienen esa aseguranza que les pueden pagar. Si ellos no eligen pagarla o no la pagan, me van a firmar como que si pasa cualquier cosa, no pueden hacer reclamo a la aseguranza que yo tengo en mi casa. Número 10. ¿Cómo es la diferencia entre un depósito y un fee? Un depósito es algo que al final se te va a hacer reembolsable para atrás. Un fee es algo que tú no pagas para atrás. Por ejemplo, yo cobro 300 dólares fee en mis propiedades por limpieza y aparte cobro 300 dólares de mascota, que es un fee pero que pudiera ser responsable si en el caso de que nunca metieron una mascota en la propiedad. Esas son cosas que yo establezco en la parte de lo adicional termo en el contrato, cuentas claras, conserva amistades. Metieron una mascota, ese fee no se la devuelve. Nunca la metieron, se la devuelve para atrás. Número 11. ¿Qué pasa si el inquilino no te paga? Bueno, para eso también hay parte del contrato bien escrito, detallado en lenguaje de abogado que si no se paga, normalmente ellos tienen 5 días para hacer pagos y te va a cobrar un fee, pero si pasa que no te paga después ese fee, tú puedes hacer arreglos de pagos, lo vas a llamar, vas a ver qué es lo que está pasando. Muchas veces te van a decir y te van a contar la vida de tu sueño. Tú puedes elegir hacer un eviction y punto, para afuera. Esto es un negocio. Lo bueno que tienen los renteros es que tienen un depósito, ese depósito te puede quedar con él. Es mejor tener las cosas claras antes de que se convierta un mes en mucho tiempo. Y eso me trae a cómo hacer un eviction. Si tú vienes a Google y pones la palabra eviction, te van a salir todos los lugares que hacen eviction en el área donde tú estás buscando y ahí tú puedes llamar, preguntarle cuánto es el fee. Y si vienes a ChagPT y pones cómo hacer un eviction en Las Vegas, Nevada, usted pone el estado donde usted viva a un inquilino que no pagó la renta, ahí le vas a parar. Yo te voy a poner esto suavecito para que tú puedas ver y te va a decir exactamente cuáles son los pasos a seguir, como darle 7 días al principio, diciéndole que fueron los 7 días que tienes para hacer el desalojo, etcétera, etcétera. Dale pausa a esto, no voy a hacer el video largo de esto. ¿Qué pasa si se me rompe el aire acondicionado o tengo que hacer una reparación grande? Bueno, cuando tú estás comprando una casa, si está acabada de comprar, pues debes hacer una inspección. Eso es un inspector, tú debes pagarle como alrededor de entre 200 a 350 dólares, por lo menos aquí en Las Vegas. Y eso te asegura un poco de que nada más no vaya a salir o las cosas se van a hablar en la negociación, pues si te puede hacer alguna reparación y más. Pero también está lo que es el Home Guarantee. El Home Guarantee es algo que te cubre por un año los electrodomésticos grandes, como el aire acondicionado, el water heater, y también puedes incluir ahí el motor de la piscina, el refrigerador, la lavadora y la secadora. No todos los Home Guarantee lo cubre todas esas cosas, por eso tienes que revisar todas las letras chiquitas, saber cuánto estás pagando y qué te va a cubrir. También es bueno tener algunas personas que sepan cómo hacer cosas y tener una reserva también por si algo pasa, tener una reserva por lo menos de tres meses de pago por si cualquier cosa pasa. Pregunta número 14. ¿Cuánto cobra un Property Manager? ¿Qué cosa primero es un Property Manager? Un Property Manager es la persona que hace real estate pero se dedica a la renta. Nosotros no nos dedicamos a la renta, nosotros somos, digamos, a Single Family Property, que es la casa de familia que usted quiera comprar o vender. Esa es la especialidad de nosotros. Pero si usted ve una casa, la mayoría de las personas contratan un Property Manager, ellos por lo general cobran entre 8 al 12% de lo que usted se va a ganar. Es decir, si usted se va a ganar mil dólares por la renta, ellos te van a cobrar de 80 dólares a 120 dólares. Y la última pregunta es, ¿puedo rentar mi casa en un Airbnb? Esto es lo que tienes que saber. No en todas las ciudades se puede rentar en Airbnb. Hay muchas restricciones, por ejemplo, aquí en Nevada, en el Clark County. De hecho, hay cuatro ciudades fundamentales que una es North Las Vegas, otro es Las Vegas, otro es Henderson y el otro es Clark County no incorporado. Todas esas tienen regulaciones diferentes y aquí en Clark County, mi gente, es bien, bien difícil en este momento poner una casa a rentar. Para eso creo que tengo videos en el pasado y me imagino que las cosas han cambiado, pero busque los videos que tengo en el pasado sobre las regulaciones de Airbnb aquí en Clark County. No sé usted si está en otro estado y también le pasa lo mismo. Las cosas se han puesto más difíciles para rentar en Airbnb, lo cual recomiendo que hable con un realtor del estado para saber, no vaya a ser que vaya a comprar una casa pensando que va a poderla rentar en Airbnb y no sea el caso. Bueno, aquí tengo algunos comentarios. Rolando, Abel dice, No trabajo con ninguno. Esto es Real Estate vs Stock Market. Al parecer o no sabe o no tiene los recursos para hacerlo, pero bueno, aquí te doy un like, un corazón y bueno, gracias por comentar. Aquí tengo a Eduardo de la Torre, dice, Saludos a Juan Carlos. Buen análisis, la inversión en bienes y raíces siempre ha sido un gran negocio. Claro que sí, un like, un corazón. Gracias por comentar. Aquí tengo a Luis Ávila, dice, Muchas gracias por la información, me pareció muy útil e importante. Trataré de accesar a la calculadora para conocer el importe de los pagos mensuales de adquirir una propiedad. Pero me indica que el sitio no esté disponible. ¿Me podrían enviar la calculadora actualizada? Por favor, saludos. Claro que sí. Aquí te mando, no sé cuál, porque a veces están modificando las calculadoras, pero aquí te la mando. Aquí tengo un comentario de Willy, dice, Con 350 compro casas gratis, auto, flipping, compro cash, abajo del precio del mercado, ahorro en gastos de cierre, reparo cash, ahorro y finanzas, dejo 20% down, saco mi dinero, tal vez más. Y repito, además deduzco los gastos de reparaciones con los tax y rentos. Con el hilo lo hago y cuando saque el cash, pago full, el hilo, reparación, deduzco intereses. Y si no me equivoco, por esto esas personas cobran. Con el equipo de Juan Carlos Carrera ayudamos de corazón gratis. Gracias Juan, inspira y aprendemos. Willy, gracias. Ya Willy compró una casa con el equipo de nosotros. Bueno, de hecho, la segunda casa con el equipo. Gracias por tu comentario. Él no se pierde uno de nuestros videos. Saludos. Dice Juan, no sé si entendí y con mucho respeto, pero ahorro en tax no es garantía. Es dejar de pagar, ni pagas, ni pierdes. Si ganaras, pagaras taxes de ganancia. Es un aumento de tu cuenta de 800 mil. Es otra cosa de la diarrea, no regala dinero. Willy, lo que necesitas es un buen contador para que te pueda hacer deducciones de los taxes de las casas que declaras como inversión. Ok, tienes que declararla como inversión. Y te dejo un like, un corazón, cualquier cosa, puedes llamar al número que está en pantalla y te damos más, pero ya te digo, eso son cosas que tienen que ver con el que te hacen los taxes. No la mayoría de las personas que hacen taxes saben cómo hacer estas cosas, pero hay formas del IRS para poder hacer esta deducción. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Mi nombre es Juan Carlos Carreras, soy realtor, ingeniero aquí en Las Vegas. Y si está queriendo comprar o vender una casa en Las Vegas o en cualquier parte de Estados Unidos, llámanos porque te vamos a referenciar a alguien en tu estado. Nos vemos en un próximo video. Chao.